Economía real, vamos a hablar con uno de los hombres que maneja la economía dentro de la mesa chica de Alberto Fernández. Él es la fase de desarrollo productivo, lo que llamamos en la jerga economía real. Ministro Matías Culfas, buenas noches. Aquí José del Río lo saluda. ¿Qué tal José? Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar allí. ¿Cuál es la realidad que hoy le están contando las empresas? ¿Cuál es la preocupación genuina que le plantean respecto de esta situación de confinamiento que estamos atravesando? Bueno, yo diría que hay tres realidades en simultáneo. Hay empresas que están funcionando con relativa normalidad. Digo, relativa porque hoy en Argentina la economía está fuertemente afectada por la pandemia. Pero hay sectores del rudo de la industria de la alimentación, supermercados, industrias vinculadas a la actividad médica, farmacéutica, que tienen un nivel de funcionamiento donde conservan obviamente un nivel de actividad importante. Luego hay un segundo conjunto de empresas donde la actividad está fuertemente afectada. Están facturando muchísimo menos que en periodos recientes. Es decir, funcionan con un nivel de actividad muy bajo. Y hay un tercer conjunto donde prácticamente la actividad es nula. Es decir, son los sectores que aparte por ahí no solo hoy están afectados, sino que tal vez sean los últimos en que vuelvan a la normalidad. Y me refiero a actividades vinculadas al turismo, actividades culturales. Todo lo que tiene que ver con el movimiento de personas y con la aglomeración de gente. Esas son las actividades, insisto, por ahí más afectadas porque además son las que van a ser, como decía recién, seguramente ser las últimas en arrancar. Ministro, hay una cuestión que venimos hablando mucho aquí en Mesa Chica, que es la parte sanitaria y donde los expertos nos explican cómo volver, cómo salir de esto. Usted hablaba de las distintas actividades. ¿Tienen algún cronograma de vuelta de esas actividades? Digo, ¿hay algún dato concreto en el gobierno de cómo van a ir regresando? Tenemos diferentes planes, pero están todos muy vinculados a la visión del Ministerio de Salud. Obviamente aquí hay una cuestión central que es cómo se evita que se propague el virus. Y en este sentido ha habido un cambio importante, que es empezar a habilitar un mayor espacio para rehabilitar actividades en cabeza de los gobernadores, de autoridades locales, justamente con la idea de ver cuáles son los factores de riesgo. Pero claramente el principal factor de riesgo tiene que ver con el uso del transporte público. Cuando uno mira otras experiencias, el caso de España, el virus se expandió notablemente por el uso del subterráneo, el uso de los colectivos, y este es un factor que hay que evitar, es decir, que haya aglomeración de gente. Luego hay un montón de lugares del país. Hace poco rehabilitamos, por ejemplo, la maquinaria agrícola, que es una actividad que se hace en general en pueblos relativamente pequeños. La gente va a trabajar en bicicleta, en moto, caminando, donde ocurre esto es mucho más fácil ir rehabilitando, siempre con un monitoreo y siempre con protocolos sanitarios. Así que lo que estamos viviendo ahora es que hay muchas industrias en el interior del país que están volviendo a la actividad, sobre todo las que están vinculadas a las exportaciones y otros procesos productivos, los insumos de las industrias que están funcionando, alimentos, comerciantes, productos farmacéuticos. Y en otros casos, el comercio, el comercio electrónico se ha rehabilitado en muchas actividades y esto ha permitido que algunos comercios minoristas estén volviendo a funcionar, insisto, con niveles más bajos que antes de la cuarentena, pero de a poco teniendo algo más de facturación. Ministro, hay un tema que toca a varios ministerios dentro de la mesa chica del presidente Fernández, y una de las cuestiones es la doble indemnización como tal. Hay mucha preocupación respecto a lo que puede ocurrir con el empleo y también algunos empresarios que preguntan si esa medida está previsto que continúe. Desde su cartera, ¿cuál es la posición que tienen? Mire, en este momento la prioridad absoluta, número uno, desde el punto de vista productivo, es evitar que cierren empresas de manera masiva, evitar que aumente el desempleo de manera significativa. Es decir, estamos haciendo todo el esfuerzo para proteger el capital organizacional de las empresas, y esto es el empleo, esto es las capacitaciones que tienen los empleados, y por ese motivo es que el esfuerzo fundamental está puesto en evitar despidos masivos. Hemos generado un programa que se llama de apoyo al trabajo y la producción, que tiene entre uno de sus principales elementos la implementación de un sistema de subsidios en el cual el gobierno se hace cargo del pago de la mitad de los salarios de las empresas que se han visto afectadas. ¿Cuántas empresas lo tomaron ya? Mire, tenemos ya, tenemos varias solicitudes que están siendo analizadas. Ya aprobamos el viernes de la semana pasada las primeras solicitudes que abarcan a 160.000 empresas que emplean a 1.700.000 trabajadores. Estamos previendo que aproximadamente la mitad del empleo del sector privado va a tener algún tipo de asistencia, porque efectivamente estamos viendo que es el sector que ha sufrido una caída importante en sus ventas, es el sector que está teniendo las mayores dificultades. Así que el objetivo es esto, es preservar empleo mediante un pago de salarios, y en ese sentido también hay que tener en cuenta diferentes acuerdos que están haciendo el sector empresario con el sector sindical, justamente buscando preservar el empleo, generar una carga que sea aceptable, que puedan los empresarios continuar manteniendo la empresa en funcionamiento, con el objetivo, insisto, de reducir todo lo posible los daños, los daños que existen, no hay ninguna manera de negarlo, esto es real, pero bueno, si los morigeramos, si los minimizamos, todo lo que se pueda, vamos a tener una fortaleza mucho más importante para iniciar la recuperación una vez que esté controlada la pandemia. Ministro, mi colega Pablo Fernández Blanco tiene una pregunta para hacerla. Gracias, José. En realidad tengo varias, pero la voy a resumir a una sola. Primero, en un contexto donde a la mayoría de las empresas les va a costar mucho, muchísimo este año pagar impuestos, ¿tiene sentido querer imponer o poner en marcha nuevos impuestos? Bueno, no está previsto ningún nuevo impuesto para las empresas, al contrario, estamos haciendo... Sí, para las personas. Bueno, hay algunos proyectos en discusión que tienen que ver con otra cosa, es con la riqueza, las fortunas de grandes, altas fortunas de personas físicas, no de las empresas. En el caso de empresas, por el contrario, estamos reduciendo la carga patronales en un 95% para un conjunto de empresas de los sectores más afectados, digo, turismo, cultura y otras actividades. Estamos disponiendo este subsidio que cubre la mitad del pago de los salarios a través del ATP y hemos implementado una línea de créditos, una tasa muy conveniente y con garantía estatal, el Fogar, que es un fondo del Ministerio de Desarrollo Productivo, que ha permitido ya una colocación de unos 120.000 millones de pesos, es un número importante, que ha permitido, insisto, financiar parte del pago de los salarios del mes de marzo que se han ido pagando durante el mes de abril. Ministro, una pregunta de Alfredo Sainz. Sí, buenas noches. Ayer se reunió con los supermercados y con las empresas proveedoras, el tema de precios es un tema muy fuerte. ¿Qué va a pasar el 21 de mayo? Hoy tenemos prorrogado hasta el 20 de mayo el congelamiento para estos 2.400 productos. ¿Es posible que se vuelva a prorrogar después del 20 de mayo? Es una posibilidad, lo vamos a analizar. Estamos trabajando justamente en ver el funcionamiento de las cadenas productivas. La verdad que hemos tenido un grado muy razonable de cumplimiento de las medidas que hemos implementado, que son medidas en el marco de una emergencia, que lo que buscan justamente es evitar disparadas de la inflación, evitar conductas especulativas. Hemos visto justamente en base a esta medida y algunas fiscalizaciones que hemos realizado y seguimos realizando, un cumplimiento razonable de los supermercados, en las principales formadoras de precios de la cadena alimenticia. Y bueno, tenemos que seguir trabajando. Hemos tenido un intercambio muy positivo en el día de ayer con estos referentes, con algunos comentarios y preocupaciones que vamos a trabajar. Por ejemplo, un planteo que nos hicieron es que una manera de reducir algunos costos están funcionando, es el costo financiero, con lo cual hoy estuve conversando con el presidente del Banco Central para ver la posibilidad de ampliar algunas líneas de financiamiento de estos sectores para reducir estos costos. O sea, creo que lo que tenemos que pensar es que cuando aumentan algunos costos, antes de recurrir a la respuesta a veces habitual que ocurre, que es aumentar los precios, bueno, trabajemos de otra manera, vemos cuáles son esos costos que se han incrementado y veamos si tenemos mecanismos razonables a través de políticas públicas y de concertación y diálogo de tratar justamente de evitar que esos costos disparen necesidad de aumentos de precios. Ministro, ¿cuánto le preocupa el no tener un solo dólar? El tema de tener todavía restricciones, muchas que vienen del gobierno anterior, otras que se acentuaron durante este gobierno. Digo, ¿cuánto le preocupa no tener ese dólar ya más claro? Bueno, nosotros tenemos una política respecto al sector externo que la ministra del Banco Central con el Ministerio de Economía y que ha tenido un eje muy fuerte puesto en renegociar la deuda. Yo no coincido con la visión de que estas restricciones se han acentuado por este gobierno, creo que por el contrario, lo que hemos tratado de hacer es ordenar la economía, uno mira enero, febrero, con bajas claras de la inflación, marzo aparece el problema del coronavirus, hicimos una recuperación, abril hemos visto una nueva reducción de la inflación, hemos buscado la manera de reactivar la economía enero y febrero, con algunos resultados parciales, lamentablemente esta situación cambió por completo en el mes de marzo por el coronavirus, pero insisto, hemos empezado este gobierno directamente, sin acceso al financiamiento internacional, que estaba cortado desde hace un tiempo largo, por lo menos en el financiamiento voluntario, y peor aún con la deuda del FMI, con un déficit fiscal heredado en torno a 4,5 puntos del PBI, así que esto es lo que estamos gestionando, y en este contexto justamente buscando limitar todo lo posible los peligros, los problemas que se presentan para el sector productivo y del trabajo, derivados de la necesidad de implementar medidas sanitarias extremas, aquí en Argentina y en todo el mundo, vinculados al efecto de la pandemia. Ministro, muchas gracias por esta conversación en mesa chica. No, por favor, un gusto, saludos. Hasta luego. Bueno, y del Ministro de Producción, el hombre que quieren ver hoy todas las...